Quiero estar en armonía con todo lo demás Disimulo este encuentro pensando que es normal Sale el sol y en mi cabeza comienzo a delirar La recuerdo y reproduzco con total normalidad Que serán de esos caminos solías caminar Cuando mucho en mi carro solías festejar Sale el sol y en mi cabeza comienzo a delirar Que serán de esos caminos en mi carro Lo bien que la pasas Lo bien que la pasas El sol y en mi cabeza comienzo a delirar Un adicto El sol y en mi cabeza comienzo a delirar